Ronaldinho no puede quedarse en casa porque está en la cárcel, y vean lo que hace es increíble, está en Paraguay y graba videos para la familia de los presos que viven con él. Hola a todos ahí, familia Moraes, estoy aquí con mi compañero, mi delantero, Pablo, y bueno, que juega muy bien, y bueno, estamos juntos, dentro de poco vamos a ir a jugar otra vez juntos.